Yo voy a hablar de una realidad que está al otro lado justo de la curva, porque ya el título lo especifica. Vamos a hablar de mujer, por supuesto, de TEA, pero con discapacidad intelectual, que es donde yo he trabajado durante estos 41 años y es de lo que yo puedo hablar y, bueno, pues sobre todo me he animado a participar porque estas personas con esta condición pues no les gustaría, pero bueno, pues no pueden venir a hablarlo personalmente. Nuestro deber es hacer realidad y dar visibilidad a ellos. Como veréis, Marina Jodra es coautora de esta ponencia, que ella ya ha participado además otros años en esta jornada por la mujer. Aquí en primer lugar, bueno, para ir introduciéndonos un poco, esta frase que os ponemos aquí, pues bueno, es una frase como inspiración de lo que estamos hablando, ¿no? Que seguro que conocéis a esta jurista, Aldea Facio, yo os lo recomendaría. Es una persona que está trabajando mucho en la promoción de la igualdad de género y puede hacernos ver una visión también bastante amplia de distintas circunstancias, ¿no? Y nuestra ponencia de hoy, pues vamos a hablar, como os decía, de las mujeres con TEA y discapacidad intelectual grave que no padecen de TEA, que estamos hablando, invisible, porque he usado aquí la palabra camuflado, me uno lo que decía Lola Garrote, me acomodo social, pero estas personas, pues dentro de su condición, no tienen esa conciencia social para analizar las dificultades que han expuesto a lo largo del día, dificultades emocionales y sociales importantes y, por tanto, pues no intentan enmascararlas, no padecen de ese sufrimiento, tienen un autismo, diríamos, en este caso visible, ¿vale? O sea, que estamos hablando de un grupo, pues totalmente diferenciado en ese sentido de la vivencia social, ¿no? Yo poníamos esta diapositiva en el sentido de, como sabéis, hay estudios que lo ratifican, pues en la década de los 80 se hablaba de más de un 69% de las personas con diagnóstico de autismo que tenían también discapacidad intelectual, ¿no? Esto se ha ido perfilando a lo largo de todo este tiempo y se han ajustado bastante a las personas que tienen solamente diagnóstico de autismo y las que puedan tener discapacidad intelectual, ¿vale? Os ponía aquí un ejemplo simplemente que en el 2014 ya está cifra, había disminuido bastante, hasta el 30% y en un estudio que hace Audrey Itzum, donde ella especifica que los investigadores habían agüizado los criterios de diagnóstico para el autismo, ¿no? Yo os puedo comentar que en mi experiencia particular, que también hablamos de esa década de los 80, pues en el contexto en el que yo he vivido y he trabajado, pues realmente os tendría que decir que en aquel momento el diagnóstico de las niñas se hacía formalmente a la misma edad que los niños, ¿eh? Y también, bueno, pues apuntaba aquí un poco en línea con con nuestro contexto que al haber discapacidad intelectual, pues el diagnóstico era más fácilmente leotismo también reconocido y se aceptaba además que en los casos en que las niñas y mujeres tuvieran con este tema de discapacidad intelectual asociada al CEA, pues estaban como más afectadas, ¿no? Tenían, por tanto, mayores necesidades de apoyo. También hay estudios que avalan esto que estamos comentando, donde haciendo clasificación por cliente intelectual, pues se ha evidenciado que hay mayor discapacidad intelectual en las niñas frente a los niños, un 29-32% en el estudio que os hemos puesto aquí, ¿no? Poníamos también aquí el foco en la investigación, en el sentido, bueno, pues se está avanzando mucho y acabamos de escuchar a la doctora Mara Parellada, que siempre nos... un honor escucharle porque se ve que están investigando y estudiando mucho para conocer mucho más esta condición. Hay la investigación, pues sabemos que hay mucha investigación en edades tempranas y poca en la edad adulta y menos en el envejecimiento. Y si comparamos hombres y mujeres, pues todo el mundo entenderá que hay mucha más investigación en varones que en mujeres, o sea, que están siempre representadas, con lo cual a día de hoy el conocimiento que se dispone, pues está basado más, digamos, en características de varones, ¿no? Por decirlo así de una manera un poco relativa. De lleno ya metiéndonos en lo que os queríamos trasladar, pues, pues bueno, estamos hablando de una población muy muy concreta. Estoy hablando de la población que atendemos en la Asociación Nuevo Horizonte, que es un centro que atiende a personas con diagnóstico de ETA, pero también con discapacidad intelectual asociada. Estamos hablando de un grupo de de 44 personas y, bueno, pues entre 26 y 54 años, como veis, el porcentaje de mujeres, pues representa un 34%, que, bueno, si lo comparamos con la prevalencia, los números que manejamos ahora, pues es una representación importante desde mi punto de vista. Hemos hecho una comparativa de una media del cociente intelectual y va en la línea de lo que os decíamos al principio. El grupo de mujeres, pues tienen un cociente intelectual más bajo, casi ocho puntos, que la media de los varones. También un poquito en el tema de la importancia de la comunicación, ¿no?, que te crea mucha limitación, pues, las mujeres que atendemos allí, tenemos un 63% de personas que no son verbales, ¿no?, o sea, que frente a un 25% de los varones, o sea, que ahí requieren, pues, comunicación alternativa para poder a veces expresar, pues, una necesidad que puedan tener, ¿no?, y les limita. Y también hemos hecho una comparativa en lo que llamamos problemas de conducta, alteraciones en el comportamiento y también en las mujeres, pues, vemos que hay un 63% que presentan esta alteración conductual frente a un 57% de los varones. todo esto unido, como sabes, siempre repercute en los apoyos que puedan necesitar y en nuestra organización, en la Asociación No Horizonte, pues, vemos que la autonomía de las mujeres está bastante más limitada que la de los hombres también, pues, nos está en un apoyo más total a lo largo de toda la Asociación No Horizonte. Y, bueno, pues, unas conclusiones que más o menos las hemos ido viendo con los gráficos, pero, bueno, decimos que la evolución en el desarrollo de estas personas con mujeres, TEA, con discapacidad intelectual, pues, ha sido, en estos 41 años de funcionamiento, lo que estamos viendo ahora, claro, ha sido menor que las que han tenido los hombres, ¿no? Y yo diría que con una intervención semejante, no ha habido diferencias ahí, ¿no? También ponemos encima de la mesa que tienen una mayor labilidad y una estabilidad emocional, que sí que está frecuentemente vinculada a alteraciones hormonales y todo esto lleva a qué es lo que nos tiene que preocupar a nivel social también a que tienen mayor necesidad de apoyo, ¿no? Porque tienen, pues, lo que decíamos, más crisis epilépticas, menos manera de comunicarse de manera autónoma, más problemas de conducta, necesitan unos apoyos más específicos. Hemos añadido en una última revisión el estado de salud, lo que nosotros estamos viendo en esta población reducida, pero, bueno, es la que conocemos, que su estado de salud es peor en las mujeres que los hombres. Por poner algún ejemplo, pues, serían, por ejemplo, todo lo que sea el tema de revisiones ginecológicas, que a veces o se retrasan o no se pueden hacer con la dificultad. Aquí tenemos que trabajar mucho más, que ha salido a lo largo de la jornada, en la formación de los profesionales sanitarios y en facilitar el acceso para que todo el mundo pueda tener, pues, esas revisiones médicas y esas actuaciones por parte de los profesionales sanitarios, ¿no? Y, bueno, pues, también nos parece que las familias con las que siempre tenemos que contar, implicar en la educación y en el desarrollo de sus hijas, pues, es una preocupación que tienen las familias, la mayoría de las familias, cuando tienen una hija con autismo. Ya en la pubertad, pues, se empieza a notar una vulnerabilidad, que se puedan sufrir situaciones, como sabes, de acoso o abuso social, y que en estos casos todavía a veces se intensifica más, porque, como decíamos, las personas, pues, no tienen los suficientes mecanismos de comunicación para defenderse a veces o para gestionar de otra manera, ¿no? Y, bueno, pues, como siempre nos gusta y a todos avanzar hacia el futuro, ¿no? Hablando de este grupo, un tema específico, pues, en línea, está haciendo la CAE, la Confederación de Autismo en España, un trabajo importante de cuál es la situación de las niñas y las mujeres en España, en las que participamos en algunas asociaciones, pues, sería, tenemos que conocer las necesidades, intereses y capacidades de las mujeres con ellas y discapacidad intelectual, identificando las diferencias en relación, como se ha visto a lo largo de la jornada, en relación a las mujeres con TEA sin discapacidad, para generar buenas prácticas en todos los sistemas de apoyo, tanto para el grupo que se ha quedado bien claro a lo largo de la jornada, como que estamos hablando ahora, que son necesidades, pues, específicas, de acuerdo a la condición que tiene cada uno de ellas, ¿no? Y, bueno, por supuesto, en este caso nuestro, de estas personas con TEA que no pueden expresar y no pueden hacer valer su voz, pues, yo creo que tenemos que tener en consideración la percepción que tiene la familia y los profesionales, porque, bueno, me atrevería a decir que ellas tienen una triple discriminación y nuestro deber es, pues, darles voz, intentar mayor nivel de comunicación y, por supuesto, su máxima autonomía. Y en este sentido, pues, eso es lo que nos ha motivado hoy a participar aquí y que también conozcáis esta otra realidad y visibilizar que también existe este grupo y hacer valer su voz. Y, bueno, pues, ahora he querido dejar un poquito de tiempo, sobre todo, bueno, para resolver alguna duda o alguna cuestión o que les aportar algo. Insisto, muchísimas gracias a todos, enhorabuena. Y, como ha dicho Carmen Molina, yo creo que esta jornada también sirve porque la lluvia fina va calando la sociedad y se va conociendo que la variabilidad del autismo, pues, también está dentro de la sociedad y que hay que tenerla muy en cuenta porque es muy diferente, ¿vale? Entonces, bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.